¡Suscríbete al canal! Un poco diferente, tiene sus cosas buenas y malas Es decir, SmackDown en general logra hacer un show bastante atractivo, bastante interesante Pero no por ello deja de tener defectos que lo hacen también bastante, creo que bastante difícil de tratar a veces Bien señores, vamos a comentar lo más destacable que ha tenido este evento durante la última emisión Y arranquemos directamente con AJ Styles y Kevin Owens Que tuvieron un pequeño agarro más Es decir, es una nueva lucha por el campeonato de los Estados Unidos Es una, digamos, revancha para Kevin Owens Luego de que en Battleground este ganara y luego Styles se lo quitara Y pues ahora Kevin Owens exigió una revancha y pues ahí está su revancha Entonces, la cosa es que es una lucha que ya está calada Es decir, ya cada vez muestra un mejor ritmo, una mejor dinámica, un mejor desempeño Y pues es una lucha a la que cada vez le podemos estar, pues digamos que incluso exigiendo un poco más al ritmo Un poco más de emoción, un poco más de variedad, un poco más de novedad Porque pues sabemos que una lucha que nos vemos 25 millones de veces Pues pasa a ser una lucha bastante predecible en este caso, ¿no? Entonces, el factor emoción, el factor pues ánimo Es lo que hace que una lucha sea diferente Así la veamos muchas veces Por eso muchas veces también la estipulación juega mucho a favor de una rivalidad larga Porque pues a pesar de que veas, digamos, que a los mismos hombres y a los mismos movimientos El parámetro de victoria puede ser diferente Ya sea las men's standing, en mesas, no sé, en escaleras, en fierce blood En, no sé, o sea, hay muchas variables Y esas variables son las que hacen que la rivalidad o la lucha sea amena A pesar de que ya la hemos visto antes En este caso, pues empezamos a ver un Kevin Owens contra Styles bastante, pues decoroso A la gente le gusta Sin embargo, poco a poco nos la estamos aprendiendo La lucha puede llegar a caer en el uso de, pues, el mismo cliché, ¿no? O sea, en salir una y otra vez con lo mismo Y por tanto, pues en esta ocasión se le agrega el factor árbitro especial para la siguiente contienda Porque todavía va a haber siguiente contienda, ¿no? Entonces, en esta tenemos simplemente un combate, digamos que sencillo, con el factor final, ¿no? Tenemos ahí, pues, el combate se desenvuelve de una manera, no digamos que excelente Pero sí buena, pues, es decir, en SmackDown no te puedes dar el lujo de ser excelente ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú seas excelente En el pay-per-view no vas a, no vas a tener conforme a la gente con ser excelente Vas a tener conforme a la gente hasta que sea casi perfecto Entonces, en SmackDown simplemente lo tienes que dejar en un parámetro bueno, positivo, entretenido, agradable Y soltar toda la carne en el asador para el pay-per-view Porque si tú te gastas tus mejores cartas en las primeras salidas Después te quedas sin absolutamente nada que hacer después Al final de cuentas, pues, tenemos la victoria del señor Kevin Owens No, perdón, ganó AJ Styles con, pues, esta trampita Perdón, estaba haciendo bolas con el final Ya ven que, pues, terminan golpeando al árbitro El árbitro supuestamente se duele del ojo Ay, pobrecito de él Y, pues, cuando Styles cubre a Owens El árbitro, pues, porque está medio cieguito por el asunto No termina por ver que Owens levanta el hombro Owens se enoja y pide la revancha Bien, señores, es una buena salida Es una buena salida Saca perfectamente la rivalidad Para que no caiga en la forma repetitiva Que ya conocemos De que, ay, otra vez, ah, ganó así O estar jugando al título del ping-pong De que, ay, ahora ganó Owens Y ahora para SummerSlam va a ganar Styles No, sino que, pues, gana Styles Con una poca de frustración para Kevin Owens Que incita a este a buscar una revancha Debido a que, digamos, que se le hizo trampa Entonces, pues, está bastante bien Está bastante llevadera la rivalidad Es una cosa que tienes que manejar bastante bien Es decir, no tienes que irte simplemente con que Ah, ya está bien y ya ha suelto Sino simplemente que cuando algo va bien Tienes que darle la constancia Para que siga en el mismo punto Porque si tú no le das la constancia en ese punto Simplemente el barco se te va a hundir Y es lo que puede llegar a pasar Con este barquito llamado Kevin Owens Contra AJ Styles Luego de ya acabada la lucha Aparece, pues, Kevin Owens A quejarse con el gerente Y el comisionado, ¿no? Con Brian y con Shane Brian haciéndose el valentón Como que, como que sí, ¿no? O sea, Brian eres el gerente general Qué padre, ¿no? Pero eso de hacerse el valentón Como que no le queda mucho a un gerente general Un gerente general es una persona que debe de llevar las cosas Bien por asertividad Y no por simplemente agresión Entonces, como que Daniel Brian Pues, un poco sobrado el personaje Que le dieron como de envalentonado contra los rudos Pero aún así, pues, no sé O sea, como que ese envalentonamiento que le dan a Daniel Brian Es para jugar un poquito con el humo De que sí regresa algún momento al cuadrilátero Cosa que, pues, no va a ocurrir tan fácilmente Después de eso, pues, ya tenemos La resolución, ¿no? La decisión de que Shane O'Mac Sea la persona favorita del mundo Y que éste termine por ser Quien arbitre La lucha de Kevin Owens Y de AJ Styles en Summerslam Para que el señor Owens No tenga duda ni recato alguno En que va a ser una pelea, digamos, justa Entonces, pues, un poquito ahí Pues, en esto acaba el dichoso No sé, ¿cómo decirlo? Spoiler, rumor De que Shane iba a enfrentar a Kevin Owens Simplemente acaba en un árbitro especial Bastante pedorro Es decir, o sea Sí, o sea, una estipulación de árbitro especial Pero una estipulación de árbitro especial Tiene muy poco Muy poco de interés Entonces, no sé Igual y en un no descalificación O igual en una lucha diferente ¿No? O sea Esto del árbitro especial Me suena incluso para SmackDown O sea Sí, sí O sea, qué bueno que le agreguen una estipulación Pero como que nos falta ver realmente Qué estipulaciones merece la pena Ver en pay-per-view Básicamente le tienes que poner en los zapatos En qué estaría dispuesto la gente a pagar Por ver Y es algo que pasa completamente al revés En la sección de Battleground En donde vemos la lucha de banderitas Y pues, carajo O sea, quién quiere ver eso O sea, quién quiere pagar por ver eso ¿No? Entonces En esta ocasión es así como que Ah, árbitro especial Qué padre Pero no es así como que la gran cosa ¿No? Vamos a dejarlo en que está bien Pero no es la gran cosa Después tenemos el inicio Ya pues con otra lucha Y tenemos a los usos Entran con nueva canción Muchos dicen que es un rebote o remake De la canción del nuevo día Realmente no lo es Ni siquiera la letra se parece Incluso la entrada está hasta mejor Se llama Day One Es decir, el día uno Sí tiene un poco de alegoría al nuevo día Pero no se me hace tan similar Bien, empieza la promo Simplemente mostrando El increíble crecimiento Que han tenido estos gemelos Para con el micrófono Sinceramente Estos gemelos Están haciendo un excelente trabajo Están haciendo un excelente perform Dentro y fuera del ring Están crecidísimos No son los usos Pues Inútiles que llegaron en 2011 No son los usos Aburridísimos Que teníamos en 2015 Estos usos Sí se pueden ver Como se dice Realmente son unos usos Entretenidos Son unos usos Que saben manejar el micrófono Son unos usos Con un feudo Con una motivación Y así es como se hace Un personaje O sea Estos personajes Estos perdedores Venían de la nada O sea Venían Empezaron debutando De la nada O sea Nadie los pelaba Y a que padre por ellos Que existen Y fin del asunto Recuerden que estaban Incluso emparentados Ahí Contamino un poquito Y pues poquito más O sea Y poco a poco Vas viendo crecer A esta pareja Después empiezas a ver Así como que Ok no traen nada Y les dan un chingo De cosas Y en esta ocasión Ya vemos unos usos Que la gente está Un poco más interesada En ellos Que la gente Está un poco más Metida en lo que hace Que la gente entiende Sus intenciones Dentro y fuera del ring Y que la gente Ama y odia Por razones Principalmente De su personaje Después están Los conocedores Como siempre Que su mejor argumento Es que son Sobrevalorados O que tienen push Por ser el primo De no sé quién Pero En el punto Del WW Racional Del universo Que de verdad Ve la WW Con razocinio Odia o ama A estos gemelos Por su trabajo En ring Y en el micrófono Excelente el trabajo De los usos Y de acá Pues pasamos Al siguiente segmento En donde vemos A Breeze Zango Básicamente a Tyler Breeze Bien Tenemos un segmento En el que vemos A Tyler Breeze Que está soñando Con que Fandango Está abducido Por la ascensión Y toda la onda Y que supuestamente En la realidad Está perdido La cosa es que Es un poco Esto de Del fashion vice Y de las investigaciones Y todo eso Es un poco Alegoría A muchas películas Igual Y Pues las traducciones Que tenemos Tanto a Latinoamérica Como a España Pues nos hacen Perdernos Una cantidad De chistes Increíbles Que usan Estos señores Pero Hay una gran Mancuerna De De películas De fondo En esta En esta Pues Presentación La cosa es que Pues es Es parodia Es un poco De risa Es un poco De referencia Es un poco De Se entendí La referencia Y es lo que Está haciendo Breeze Zango O sea Por eso están En el gusto Estadounidense Igual Y la gente Ahorita dice Ay Es que los están Desaprovechando O sea Sinceramente No lo están Desaprovechando Desde el momento En que los ves En show No están Desaprovechados Entonces Pues están Agarrando Regín A sus talentos Están Tomando Perfectamente Pues lo que Pueden hacer Con ellos Y si ahorita El feudo Se llama Los usos Contra el nuevo día Poquito que hacer más Y que bueno Que estos tengan tiempo Les he dicho En varias ocasiones Que si estos señores Son Santino Marela Nuevo Son bienvenidos Porque Están teniendo tiempo Están teniendo prestigio Están ganándose El amor del público Y poco a poco Eso se va a empezar A notar Tanto en sus apariciones En ring Tanto en sus victorias En ring Y tanto incluso Entre algún título Como los tuvo Hasta Santino Marela Después Tenemos una lucha En la que aparece Aiden English Y el viudo De mundo Sammy Sainz Bien señores Tenemos una lucha En la que Pues simplemente Tenemos a Dos personas Que pues El mundo de WWE Las considera Infravaloradas Cuando quiere Y cuando no La lucha Es una Cosa X Generiquísima Es un trabajo De ring Simplemente De exhibición Es un trabajo De ring Simplemente De avance Y pues Nada más Los metieron Por meterlos No es que Esto tenga Un gran impacto Como sea Sammy Sainz Sigue un poco Emparentado O metido En feudo Con Mike Cannelly Mientras que Aiden English Sigue siendo De algún modo El rival Del 10 Perfecto Entonces Pues simplemente Esto es como Un crossover De rivalidades Recordemos que Hace poquito Los vimos En parejas A los 4 Entonces pues En esta ocasión Vemos eso Al final de cuentas Gana Aiden English Por un paquetito Ahí todo churrón Ahí haciendo un poco De trampa La cosa es que Pues Hay algo Muy ridículo Y perdón Para el que lo considere De otro modo Pero es muy ridículo Que La afición Se pueda Sentir ofendida Por Porque pierde Sammy Sainz En una lucha Por paquetito O sea Perder por paquetito Es cagarse Ya se los he dicho Varias veces Y lo podemos ver Incluso en la captura Donde vemos Aiden English Así como que Ay me cague Pues perder por Ganar o perder Por paquetito Es cagarse ¿No? Entonces Pues simplemente Es eso O sea Eso no le suma Ni le quita Ninguna milésima Del poco prestigio Que tenga Sammy Sainz O que tenga Aiden English Simplemente Funciona para Para darle un poco De Cosas al show Para alargar un poco Esta mini rivalidad Con Mike Canelis Para poner Aiden English En el show Y pues O sea No tiene mucho sentido Que la gente Se Encabrone Porque El señor Aiden English Saque una victoria En Smackdown Por paquetito Entonces Pues es un poco Ridículo Simplemente nos habla De que el trabajo Pon Sammy Sainz Pues si es de Underdog Que esta de putisima madre Y que si es de Jover Pues simplemente Están apoyando A un Jover Y pues a veces Hay que hacerse la idea Señores Si o sea Yo Yo apoyaba A Tyson Kidd Y sabía que Jamás lo iba a ver Celebrar un reinado mundial Jamás lo iba a ver A veces Pues incluso Celebrar un reinado Individual Si quiera Entonces Pues te tienes que Tienes que poner las pies En la tierra Si no le está haciendo Usado el señor Empieza con Triunfos pequeños Ganó Que padre Que bien O sea No tienes por qué Empezar A ponerte A pensar Que Que realmente Es que lo están haciendo Fatal Porque tal ganó O tal perdió Simplemente es un show Buscan reacciones Y Incluso con esto Se las están dando Entonces Háganse a la idea Un poquito Disfruten un poco El paso Disfruten el camino Porque cuando Llega el momento Es como cuando Tú quieres algo mucho Y de repente Ya lo tienes No Digamos que tú Quieres una Play 4 O una PC Gaming O algo así Y pues estás Estás ahí Luchándole un poquito Haciendo el sacrificio Haciendo el esfuerzo No te compras algo No sé No te compras unos taquitos O te ahorras los tenis O no sé Te ahorras algo Que viste Que estaba chido Para conseguir la lana Para la nueva pieza Para el nuevo juego Para la nueva consola Y cuando lo tienes Simplemente como que Ya lo das por hecho Entonces Disfruten el viaje Disfruten que gane Disfruten que pierda Y pues simplemente El viaje es mucho Más importante Que la llegada Cuando llegue ese momento La euforia De que sea campeón Va a durar 5 minutos Y poquito más Entonces Pues aprovechen Lo que tienen No se fijen tanto En que sí Es que no lo va a lograr Es que Es que lo están desaprovechando Déjenlo de lado Y pues A checar lo que está Hoy mismo O sea No sabemos que va a pasar mañana Igual y mañana lo despiden Y nunca Nunca llega a ser campeón Igual y mañana mismo Gana el título En un live show Y pues El esfuerzo Ya no lo valoraste Simplemente vas a valorar 5 minutos Que haya llegado Y no todo El camino Que tuvo Entonces Pues un poquito De por favor Y pues Aquí Simplemente tenemos Ahí a Mike Canelis Burlándose un poco De Samy Zain Por su derrota Y poquito más Esto pues Les confirma Completamente lo que les digo La lucha simplemente Es para Alargar La rivalidad Luego de esto Aparece Naomi Y Becky Lynch Pues es una lucha Bastante X O sea No es que sea Espectacular Sísima Sinceramente No 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 Como que no Y pues de otro lado Nati Con Carmelita Está bien Natalia La Furcada Y Carmelita Salinas Ya quisiera Pero Sinceramente Si Con esta División femenina Entiendo Como quieren manejarla Entiendo como le quieren Dar el prestigio Entiendo como quieren Dar la constancia Entiendo todo eso Pero lo que no entiendo Es Pues simplemente Como este Este reinado De Naomi Termina por ser Realmente Bueno Es decir Está bastante Padre Ay Ganó Naomi Wow Que padre Ganó Naomi En Wrestlemania Fregón Oh Entra con Entra con los brillitos Y toda onda Oh Le metió lucecitas Al título Que padre Pero Sinceramente No ha tenido Una constancia Muy grande Simplemente Estamos hablando De una campeona Que incluso Está haciendo Hasta transición Para llegar A otro tipo De reinados Que bien por Naomi Pues ya Incluso con la pequeña Lesioncilla Ya es dos veces Campeona Entonces ya se le hace Un poco de justicia A todo ese tiempo Que trabajó Desde incluso Antes de llegar A WWE En 2011 En el show De NXT Cuando todavía Era esta Porquería Del reality show De que Ay Ganan Y que las entrevistas Y un montón de juegos Pendejos Que eran muy ridículos Y la cosa es que Tenemos esta A esta señorita Pues recibiendo Una Una pues Verdadera Presea A su esfuerzo Pero hasta Hasta eso Pues no terminamos Por llegar A poquito más O sea Simplemente Es un premio A su esfuerzo Y se nota Claramente Que ese esfuerzo Simplemente Está premiado Y no es Para nada Nada espectacular No es un reinado Que WWE Quiera que recuerdes Como por ejemplo El de Asuka Simplemente Es un reinado Que va a pasar A la colección De los tantos Que ha habido Como los de Torres Como los de Beth Phoenix Es decir No es un reinado Apoteósico Sino simplemente Es un reinado Más Va a Pues esto Pinta un poco Para que ya Se venga El canjeo De Carmela Igual y se vuelve A venir incluso Otro turn phase Para Natalia Entonces Pues Si, si, si Pero no, no, no Es decir Naomi No está funcionando Mucho como campeona Le hace falta Le hacen falta Defensas Le hacen falta Pues un poco Más de emoción A su persona Porque hemos visto Demasiado a las otras Y muy poco a ella Este feudo Con lana Incluso opacó Más Su reinado Y pues simplemente Ahorita la gente Está a la expectativa De que canjee Carmela Ya sea Contra Naomi O contra Natalia Ya pues vamos a dejar Esta división Por la paz Y nos pasamos Al siguiente segmento En el que vamos A Chad Gable Contra Rusev Sinceramente Chad Gable Trae muy buen Muy buen Repertorio Es un gran talento Es un gran hombre Es un gran tipo Dentro del ring Y creo que también Fuera de él Pero pues Sinceramente Pues pasamos a ver Que es una lucha En la que tenemos A dos hombres Perdidos en el universo Sinceramente Este reinado Bueno Este regreso Rusev No reinado Termina por servir Para nada Es decir Regresa Rusev Que padre Y fin del asunto Y al otro lado Chad Gable Pues adiós American Alpha Y adiós Cualquier oportunidad Para este señor Es decir Chad Gable Te va a funcionar Exactamente Del mismo modo Que te funciona Samy San Que te funciona Aiden English Que te funciona Ty Dillinger Y pues simplemente Lo vas a tener Así como que en la banca ¿No? ¿Por qué? Porque pues no se le tiene Tanta confianza Por ejemplo Si no tuviéramos Al aburridísimo Rey del Majaraja Estaríamos hablando De otro tipo De situaciones En las que Tendríamos Ya directamente Un 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 mejor Feudo ¿No? O sea Cambias a Lowens Con Styles Al título máximo A Mahalomans A tomar por nalgas Y pues Pones en el título Midgar Otro tipo de nombres Pones en el título Midgar A Sami Zayn Pones en el título Midgar A Rusev Pones en el título Midgar Incluso a Shinsuke Nakamura Para que no se vea Tan apoteósico Ese Ese ascenso A la zona principal Pones en el título Midgar A toda esa A toda esa gentecita Que igual y no te sobra Pero que tampoco Estás usando demasiado Es decir Ya se los he dicho En varias ocasiones Tener oportunidades No quiere decir Que las tienes que ganar Por fuerza Y tener oportunidades Simplemente significa Que tienes El apoyo De la directiva Para sacar Adelante un show Para entretener Un público Y para que la gente Se enamore De tu trabajo De tu personaje De tu persona De tu desempeño De tu desarrollo Y pues en esta ocasión Vemos un Smackdown Como que muy O sea Y no nada más Smackdown Incluso Raw también En NXT igual Urgidos por vender Urgidos por Ganarse dos pesos Y no sacar El negocio bien Si tú tienes El negocio bien Vas a vender Muchísimo Si o sea Si tú tienes El negocio Acá arriba La gente Va a ir a la tiendita Va a comprar en línea Va a comprar A través de las giras Y va a estar ahí Con las playeras Con las chacharas Con los juguetes Con todo ese tipo De cosas Igual también Incluso Por ejemplo Antes La música de WWE Se vendía En un disco En un único disco Al año Salía en febrero Incluía aproximadamente De 12 A 18 pistas Eran exclusivas De WWE Estaban perfectamente Bien hechecitas Eran una canción Excelente Y en esta ocasión Estamos viendo Pues Canciones muy Muy equis O sea Vemos canciones Tan equis Que ya ni te dan Ganas de comprarlas Entonces Si WWE Está sacando cosas Simplemente Para ver si se venden A medias Ahí como que A ver si pega A ver si pega A ver si pega En vez de inventarse Algo que pegue Pues simplemente Se va para atrás O sea Glorious Lomination Por ejemplo No es una canción Que te hagas en dos días Es una canción Que lleva incluso Más de un mes de trabajo Entonces ¿Por qué? O sea ¿Por qué eso vende? Porque está bien hecho Porque está bien trabajado Porque está pensado Está hecho Por gente Que sabe Y en un tiempo Adecuado Si Si tú a CFO Le pides una mezcla En una semana Te va a presentar cualquier cosa Y no la va a arreglar Y no la va a componer Y no va a ser Muy buena Que digamos Por ejemplo Muchos recordarán El tema Patriot Que tiene más de cuatro versiones El tema de Jack Swagger Otro tema que tiene Un chingo de versiones Es Zen of Days De Pues el tema Que era de The Core Que por cierto Ya salió la versión 4 Por fin Seis años después O sea Eran Eran canciones así Como que Las aviento Las aviento Las aviento Y Prácticamente como los juegos De Ubisoft ¿No? O sea Tenían bugs Tenían errores No sonaban bien No sonaban fregón Y las tenían que estar Corrige Y corrige Y corrige Y es lo que está haciendo WWE muchas veces En estos momentos O sea Nada más avienta las cosas A ver si se venden Y cuando se da cuenta De que no venden Las tiene que estar Corrigiendo Y corrigiendo Y ampliando Y metiendo Y mejorando Y tratando de arreglar Entonces Entonces en vez En vez de presentarme Un producto A medias Me podrías presentar Algo mucho mejor O sea El Maharaja Es una Cosa Que duraba Cinco Minutos Si O sea Si WWE Hubiera pensado Muy bien Su Maharaja El reinado En esta ocasión Ya tenemos De Piper Contra De Bulgarian Root O De Ogre Es decir Randy Orton Versus Rusev No es una mala idea Ya que eso es una rivalidad Que vamos Como hemos visto Entonces Funcionaba A tener lo necesario Para pues Postularse como una rivalidad Por lo menos Vistosa En el Smackdown Es decir No es una rivalidad Que tú vayas a esperar Pues Una Una alegoría Súper avanzada Dentro de la rivalidad Pero pues Simplemente Es una rivalidad Que va a funcionar Para pues Darle uso Y juego A ambos peleadores Como sea Vemos que Rusev Pues como que no trajo El gran punch Que se soñaba Que tendría A su regreso Y pues Vuelve un poco Al midcard Quizá un poco Por encima Del midcard Actualmente Pues peleando ya Contra John Cena Contra Randy Orton Ahí sacando un poco De jiribilla Pues un poco ya Más elevada De la categoría Anterior que tenía Pero aún así Sigue siendo un midcard Que no está En las opciones A título Y pues ese es su rol Dentro de la empresa Como sea Pues vamos a ver Como se mueve Esta rivalidad Es demasiado pronto Para empezar A especular Si va a ser buena o mala Pero de momento Arnanka con el pie derecho Randy Orton Recupera mucho El aspecto Pues positivo De la afición Cosa que Ya veíamos Bastante amagada Dentro De su rivalidad Contra Jinder Mahal Y pues está Bastante bien Y ya para cerrar Tenemos a Pues el señor Shinsuke Nakamura Y a John Cena En esta lucha De One Contender Al título De Jinder Mahal La cosa es que Esta es una lucha Bastante Pues esperada No O sea La gente tenía El hype La excitación Las ganas De escuchar Y de sentir Este combate Sinceramente No es un mal combate Sin embargo Pues consta De varios errores Quizá es un poco La emoción La presión Etcétera Sobre todo De parte De el Nippon Shinsuke Nakamura Que pues tiene Que empezar Realmente a reconsiderar Trabajar mejor Su performer Es decir Trabajar un poco Más de fondo Porque ya no es Tanto pues Una coincidencia Un error O cosas así Que el año pasado Le desvíe el globo ocular A Austin Aries Le cause Una contusión cerebral A Oni Lorcan Y ahora Haga que John Cena Se vaya de cuello Independientemente De que tú seas El mejor luchador Del maldito universo O Del otro lado Seas el peor Del mundo No te puedes estar Permitiendo Hacer este tipo De boches ¿Por qué? Porque los boches No simplemente Arruinan el espectáculo Sino que muchas veces También como en los casos Que ha tenido Shinsuke Nakamura En los últimos 365 días Han lastimado A su rival Lo que nos hace pensar Que realmente Pues estaríamos pensando En que Shinsuke Nakamura Pues si Es el rey Del estilo fuerte O del estilo duro Como ustedes gusten decirle Pero la cosa Es que ese Strong Style A pesar de que Está súper limitado En esta empresa Pues ha Cobrado sus víctimas ¿No? Entonces Pues que padre Que esté el Strong Style Es muy bueno Shinsuke Nakamura Eso no se lo voy a quitar Por los boches Pero la cosa Es que Si necesita cuidar Un poco más Esos detalles O sea Que no le tiene que ganar Tanto de emoción Le tiene que ganar El profesionalismo Y dentro de ese profesionalismo Tiene que ir su emoción Porque si él se empieza A excitar demasiado Con hacer movimientos Con dar un gran espectáculo Con hacer lo máximo Con prender a la gente Lo único que va a conseguir Va a ser Lastimar a sus compañeros Y si él empieza A lastimar compañeros Pues va a perder Credibilidad Por ejemplo Fandango Que se tardó Desde el 2013 Hasta actualmente Para empezar A repuntar Apariciones en shows Cuando a él Se le había dado La confianza De derrotar A Chris Jericho En Wrestlemania Entonces La cosa es que Tiene que empezar A pensar muy bien Pues como Como desenvuelve Su ring A cuidar Todos esos pequeños detalles Que a veces Parecen tan insignificantes Como es Dar un giro Meterle más potencia Meterle menos potencia Como meter una patada Como meter el golpe Como Todo detalle En el wrestling Es muy importante ¿Por qué? Porque no estás jugando Con figuritas de cartón Que si se rompen Haces otra Y fin del asunto Sino que aquí estás jugando Con vidas humanas Que en el momento En el que se lastiman Pues se lastiman de verdad Y sufren de verdad Y se pueden hacer daño Permanentemente Con toda seriedad Entonces Un punto Pues en contra De Shinsuke Nakamura Ese botch Con el cuello Es un botch de cuello Es el peor botch Del mundo Pues una persona Que recibe Un impacto así En el cuello Es un Está en un volado Entre quedar lesionado O no En esta ocasión John Cena sale Simplemente con un enorme golpe Al final de cuentas Incluso Shinsuke Nakamura Se disculpa John Cena Le pide que no se disculpe Que atienda al público Y la cosa es que Eso también es cierto Creo que la disculpa De Shinsuke Nakamura Tenía que venir Post show Ya en bambalinas Ya pedirle A John Felix Anthony Cena De parte de Shinsuke Nakamura Porque también es un hombre real El pequeño perdón Por el botch Dentro del profesionalismo Es decir Ya como personas Ya fuera de personajes Ya fuera de roles Te pido disculpas Porque te hice daño Al hacer mal mi trabajo Y pues simplemente Es eso O sea Tienes que hacer Y hacer Y hacer Todo de la manera Más perfecta Y milimétrica Es como si un doctor Bochea Pues se puede cargar La vida de un paciente Si un bombero Bochea Alguien ya se quemó Si un maestro Bochea Igual el alumno Ya se le murió O sea Son profesiones En las que no tienes Que bochear Para nada Porque si Tu caes en errores Tan Pues simples Tan de cajón No quiere decir Que Claro que No puedas cometer Ninguno O sea Es parte de la humanidad Es decir Incluso dentro de la definición De humanidad Está nuestra perfecta Imperfección De cometer errores Es decir Esa capacidad De cometer errores Enmendarlos Y aprender de ellos Es lo que nos hace humanos Pero pues si Tiene que cuidar Mucho más Fuera de ello Es una gran lucha La gente estaba metida La gente estaba prendida Creo que los dos Se sentían muy bien Se sentían como Con un gran desafío En las manos Y la cosa es que Pues sinceramente Es algo muy Pero muy disfrutable Sinceramente es algo Que es wow Es interesante Es inteligente Y a final de cuentas Lo único Con lo que no me gustó Dentro de la lucha Y eso no tiene Nada que ver Con que uno Sea talentoso O no O si o no Es que John Cena Haga dos ajustes De actitud Y no surta en efecto Y al primer Kinshasa Se va a la lucha A favor De Shinsuke Nakamura Quizá debió aguantarla Un poquito más Unos hablan de que La propia lesión O el propio malestar Del cuello de Cena Hizo que este decidiera Pues parar la lucha En ese momento O a fin de cuentas El resultado De todos modos Iba a favor De el japonés Así que Pues no terminaba Por afectar a nadie Como se hace Es un pequeño Pues Como me O sea John Cena Pues Hizo lo suyo Y Shinsuke aguantó Pero del otro lado No hubo la reciprocidad Y pues es algo Que mancha un poquito La lucha Igual el boss Mancha un poquito La lucha Pero deja No deja de ser En ningún momento Una lucha Grandiosa Y apoteósica Bien señores Con esto termina Talking Smack Espero que haya sido De su agrado Si fue así Me pueden regalar Un gran like Un comentario Una suscripción Y de momento Es todo En esta ocasión Si tuve que hacer cortes Por problemas Que hubo Pues alrededor mío Como cuando hago directos Que les digo que Cualquier cosa puede pasar Y pues en esta ocasión Tuve que hacer Un par de cortes Porque pues pasaron Algunas cosillas en casa Mientras hacía La grabación Pero aún así Pues trato de hacerlo Lo más pues Libre posible Y que se note Incluso si Si me trabo O me equivoco Pero bueno Bueno Ahí lo dejamos Y pues es todo Los veo En el siguiente talk Por cuestiones de tiempo Mañana no estoy en casa Y no puedo hacer NXT talk Pero les prometo Que la próxima semana Si hay NXT talk Y si quieren Le echamos un repasito A las semanas anteriores Pues bueno señores Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver el video Y nos estaremos viendo A la otra Soy Justin Rivera Y les mando Un cordial saludo ¡Suscríbete al canal!